Vale, vamos a tirar la ulti ahí para levantar a todo el mundo Posiblemente me muera Levanto a todo el mundo No, no, vale, let's go, esa es Hola a todos, bienvenidos a Lohel, bienvenidos a un nuevo video de Wild Wild Rift Hoy estamos aquí con Wukong, señoras y señores en la calle de Barón Vamos a darle caña porque es sin duda alguna uno de los mejores Baron Laners Nos enfrentamos precisamente a otro de los mejores Baron Laners Que vendría a ser Darius, así que va a ser una partida difícil Es una ranked, estamos aquí subiendo divisiones Como el que no quiere la cosa Y aquí estamos para aprender, para pasar un buen rato, chicos Y a ver, ahora que has fallado esto, te voy a trallar un poquito Ahí está, perfecto Me gusta, me gusta No ha salido, a ver, el matchup contra Darius La verdad, no os voy a engañar Va a ser complicado, vale, va a ser complicado Pero bueno, debemos esperar a ver si tenemos un Lee Sin en la jungla Igual se porta bien el chico Vale, bueno, no está mal el tradeo Y quizá le podríamos matar a la siguiente De hecho, si se pasa muy de listo Le podríamos matar Así que bueno, vamos a jugar tranquilamente Wukong es uno de los mejores Baron Laners Pero cuidadito con la... A ver si subo al 3 Ahora ha fallado esto Cuando suba al 3 Ahí está, let's go Vamos La trampa que muchos caen Es en hacerse la build personalizada, vale La build que te aparece como predeterminada en... Pues en el juego Y eso es una trampa en la que muchos caen Muchos de vosotros caéis Yo incluido también caí Así que pues vamos a jugarla con otra build, vale Vamos a pillarnos de primeras esto Porque lo que nos vamos a hacer aquí va a ser la... Perfecto Vamos a hacernos de primeras la cuchilla negra Y luego iremos viendo, vale Según el enfrentamiento Según como vaya la partida Pero vamos a hacernos la build Que no nos recomienda el juego Sino vamos a hacer la que nos recomienda Tito Fiesta Y la que es muchísimo mejor Así que... No piquéis Uh... Aliado asesinado Bueno, no pasa nada No piquéis de... Vale, le vamos a traer un poquito así No piquéis de haceros la build que os recomienda el juego Porque va a ser contraproducente O sea, vais a perder más de lo que vais a ganar No os renta hacerla Lo que vamos a hacer ahora aquí Va a ser intentar... Intentar ir a por él, eh Ahí está, let's go Matamos Como veis, Wukok es una auténtica maravilla de personaje Y os recomiendo muy encarecidamente que lo utilicéis Porque realmente... Realmente está muy bien Lo que pasa es que, claro Lo tenemos que saber buildear de manera correcta Y muchas veces la manera correcta no es la manera que te dicen ¿Vale? Es la manera, pues, que uno experimentando Uno jugando, pues, va aprendiendo Así que, bueno Vamos a pillarnos cuchilla de negra De siguiente objeto nos vamos a hacer... Eh... A ver dónde está Vamos a hacernos esto ¿Por qué? Porque nos vamos a ir curando muchísimo Gracias al Conqueror Y gracias a nuestras habilidades Y esto nos va a dar bastante, bastante sustain ¡Ay, amigo! Perfecto, Aili Singa Cómo te queremos No va a ser capaz de matar a Shyvana Ni de coña Así que mejor que corra Racha el enemigo No me gusta que Shyvana Esté en racha del enemigo Porque Shyvana es un personaje que... Ojito con él, eh Tenemos a Jinx de carry Que tendrá que ser la que va... La que reviente a Shyvana Pero ojito De momento el Darius no se acerca Lo cual está bastante bien Perfecto La botlane parece ser que gana Ha aparecido el dragón A mí me fastidia porque... Vale, let's go Me gusta Vamos a guardear por aquí Un par de wards La visión muy importante siempre Ahí está No, no, tío Me faltó Me faltó un segundo para la ultimate Y mira cómo se ha quedado el tío, eh Cómo se ha quedado el tío ¡Ay, qué mala suerte! Calcule mal Realmente por ser un poquito ansios Y por decir, ostras, tú No me he esperado un segundo, eh O sea, un segundo me faltaba Me cago en todo lo cagable, tío Me cago en todo lo... Lo verdaderamente cagable Vale, a ver Se lo llevó el bueno de Lissinga ¡Cómo te queremos, Lissing! ¡Cómo te queremos! Ahí está Se acabó El shutdown Vale, perfecto Vale, pues sigamos Con nuestro... A ver, ahora mismo Voy a intentar tradearlo bien Ahí está Había sido un espejismo, Darius Había sido un espejismo Lo que me habías matado, señor No, no Era para darte un poquito de chance Me gusta Vale, vamos a pegarle muy fuertemente a la torre A ver si la podemos destruir Al menos tirar un par de fragmentitos Ya sabéis que la tercera de Wukong nos da velocidad de ataque pasiva Vale Ivana podría ser peligrosa, eh Nosotros vamos a ir a full a destruir esto Perfecto, primera torreta destruida Muy importante Y nos vamos a vaquear Importante Cuando sacamos la primera torre Vaquearnos ¿Por qué? Porque ahora tenemos 2300 de oro Que queremos gastar Y queremos pillarnos aquí un poquito más de vida Como veis La build Que te recomienda el juego de Wukong Es Puramente ofensiva Que va muy bien Pero si tú Te paras a pensar Al final Necesitas algo de vida Para poder aguantar Pues el daño, ¿no? Que te van a ir haciendo Así que Bastante, bastante interesante La build Que estamos haciendo hoy Ojito Porque no sé quién hay aquí Yo no tengo ulti Amigo Yo no sé yo Vale Oh, Dios mío Kenen, compañero Mátala Acaba con él Vale Nos hemos sacado una teamfight ahí Los dos Y se le acaba de marcar la Shibana La Shibana bastante ¿Cómo va el Kenen? Kenen va uno, tres No me gusta Y el Lee Sin va Va también un poco mal Tendremos que dar un poquito más de De iniciativa en esta partida Tendremos que tener un poquito más de iniciativa Porque si no Bueno, al menos van a sacar la torreta ya del bot Vale, let's go Cuidadito con Darius No debería ser capaz de hacer nada ahí el Darius Nosotros vamos a seguir aquí en la top lane ¿Vale? Vamos a seguir Como el que no quiere una La cosa Aurelion Sol No sé si va a venir En el caso de que venga Le atacaré Le atacaré Vamos a seguir por la Por la top lane Aunque bueno Podría realmente rotar Podría rotar Vale, a ver si ven el Kenen Vale Madre mía, tío Kenen, compañero El Kenen ni se ha enterado de la película El Kenen estaba ahí Como si no pasara absolutamente nada Pero bueno, la torre al menos la sacamos No hemos conseguido las kills Pero bueno, la torre La torre que caiga Que caiga la torre Vale Vamos a ayudar a... Bueno, este tío no necesita ayuda Yo me voy a vaquear Vamos a pillarnos de siguiente objeto El calibrador de Sterak Vamos a pillarnos esto Como veis el daño Wukong ya lo tiene, ¿vale? Ahora lo que necesitamos es Poder aplicar más rato la ultimate Y para ello necesitamos Pues obviamente El aguantar un poquitín El aguantar un poquitín A ver A ver si Kenen Kenen, compañero Vale, yo acabo de flashear aquí Como un estúpido Me he calentado Vale, perfecto La que también ha calentado aquí La boquita a ser a fines La buena deluxe Y esta tía va bastante, bastante fuerte Por no decir muy, muy fuerte El Kenen ha muerto Vale, perfecto No, nada Nada nuevo bajo el sol Vale, yo no puedo entrar ahí Yo no puedo entrar ahí Hay que dejar a la Lux Que haga algo Y a la Jinx A ver, podría entrar, ¿eh? Pero Está complicada la cosa A ver si el Lee se lo marca Yo si no puedo ir a por La frutica esta Porque entonces Si que podría hacer Engage ¡Epa, epa, eh! Vale, tengo que ir, ¿eh? No puede ser, tío Bueno, ha muerto uno Yo me voy a curar aquí un poquito A ver, están súper tocados, ¿eh? Súper tocados Vale, let's go Vámonos Cometiste errores Vale, vamos a tirar esto rápidamente Rados y veloces Vale, perfecto Ahí está, let's go Vale, perfecto Vámonos, vámonos de aquí Retirada, chicos No queremos saber nada No, ha muerto la Jinx Yo voy a pillarme esto Madre mía, Wukong Cómo te queremos, Wukong, ¿eh? Vale Bien A ver, voy a baquearme Tengo bastante oro Seguramente si van a sacar al dragón ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos aquí un espadón Como una catedral Han matado ahí Vale Vale, let's go Vale, me matan Pero mi equipo tiene que resolver esto, ¿eh? Vamos, Jinx Ahí está, vamos Let's go Asesinato doble Yo lo firmo, lo firmo Vamos a pillarnos de botitas estas Pillaremos esto De siguiente objeto ¿Qué nos vamos a hacer? Vamos a hacernos Esto Vamos a pillarnos el ángel guardián ¿Vale? A ver, en esta partida Nosotros somos la frontlane O sea, muchas veces vamos a morir Pero bueno, yo Soy jugador de equipo Aquí si matamos Al resto de enemigos Yo si tengo que morir por el equipo Muero las veces que hagan falta, ¿eh? Esto es un juego de equipo Ya es lo que buscamos Vale, voy a intentar echarle una mano a Jinx La partida está muy, muy, muy igualada Me gusta este tipo de partidas Porque Requieren el máximo de concentración Y el máximo de Dar lo máximo que tú Puedes dar como jugador Y al final es lo que buscamos aquí Competición al máximo Vale, limpiaremos esto A ver, el Tito Darius A ver, no sé si estamos en buena posición Para luchar No sé si está todo el equipo enemigo Vale, vamos a tirar la ulti ahí Para levantar a todo el mundo Posiblemente me muera Levanto a todo el mundo No No, vale, let's go Esa es Esa es, compañero Esa es, Jinx Como te queremos, Jinx Esa es Vaya Teamfight nos acabamos de marcar Realmente Para que nuestro carry pegue Que es lo que queremos Que pegue y pegue bien Vale Vale, pues vamos a tirar Además no estaba Lee Sin Le hemos hecho una Teamfight perfecta Un 4 contra 5 Y ahí sacando Sacando las kills Sacando Las torretillas Grande, amigo Amiga Jinx Como te lo estás marcando Deberíamos buscar Ya Lo que vendría a ser el Nashor Quizá Yo me he quedado aquí Nivel 13 Debería farmear un poquito también Me falta bien poco Para el Ángel Guardián El Ángel Guardián Muy interesante Un objeto muy importante Para Wukong Porque nos Nos ahorramos El tener que pensar Vamos a entrar en la Teamfight No, porque podemos entrar Y si la cagamos Pues resucitamos Así que De momento Vamos a seguir farmeando esto Vale A ver si Para la siguiente fight Puedo tener ya El Ángel Así que Vamos a intentar Farmear esto Vale Perfecto Necesito el Ángel Compañero A ver El Lee Sin Está ahí Dándole Dándole duro Al mecanismo Yo con esto Subo al nivel 14 Lo cual es importante Vale Let's go Vale Me voy Me voy De aquí Yo no quiero saber nada Que aún no tengo El Ángel No quiero saber Absolutamente nada Y lo que debería hacer Ahora mismo Es pushear La torreta del bot Deberíamos Pushear la torreta del bot Y tirar todas las torres Porque nos daría Bastante Bastante Ventaja Perfecto Ahí está Pam Pam Aliado asesinado Bueno Se están muriendo ahí Enemigo asesinado Yo sigo con lo mío No os dejéis Vosotros sabéis Que tenéis que tirar La torreta del bot Pues hasta que luego consigamos No lo No vamos a parar Vale Yo me voy por aquí Compañero No quiero saber nada Están ahí De leyenda Están el real Por aquí Quizá lo suyo Sería Vaquearse Epa Vale A ver si acaba ahí Perfecto Let's go Nos vamos Y hemos muerto Pero Con una victoria Con una sonrisa en la cara Esa es Wukong No os fiéis Nunca de lo que os recomienda el juego Siempre haced las builds Que os traemos en el canal Porque son las más efectivas Espero que os haya gustado la partida Ya sabéis Mañana más Pero no mejor Porque es imposible Hasta la próxima Chao Chao